Saludando la gloria del día, y de nuevo y de nuevo juremos, castigar a la tirana o salida. Saludando la gloria del día, y de nuevo juremos. Saludando la gloria del día, y de nuevo juremos. Saludando la gloria del día, y de nuevo juremos, castigar a la tirana o salida. Saludando la gloria del día, y de nuevo juremos. Saludando la gloria del día, y de nuevo juremos. Saludando la gloria del día, y de nuevo juremos. Saludando la gloria del día, y de nuevo juremos, castigar a la tirana o salida. Saludando la gloria del día, y de nuevo juremos. Saludando la gloria del día, y de nuevo juremos. Saludando la gloria del día, y de nuevo juremos.